Buenas, buenas, buenas. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Chicas Pochocleras. Acá estamos nosotras dos, como siempre. Cada jueves estamos felices. ¿Cómo nos gusta hacer este programa? ¿Cómo nos divertimos? Nos encanta estar acá en C5N, nos encanta compartir con ustedes este gusto por las cines y las series, Barbie. Tenemos de todo hoy. Atención, atención, porque como lo habíamos prometido, estrenó una película en estos días que ya está dando de qué hablar. Si sos amante del género, del thriller psicológico, esa onda... ¿Cómo estamos, eh? Con los thrillers. ¿Cómo estamos? Pero te va a atrapar, pero desde el minuto número uno hasta el final, te va a mantener en vilo. Has recibido buenas críticas y, por otro lado, no tantas de los especialistas del cine, pero nosotras como Pochocleras, por supuesto que te la vamos a recomendar, aunque sea para mirarla, sacarte las dudas y decir, bueno, me gustó, no me gustó, pulgar para arriba, pulgar para abajo. Le hacemos así. Tal cual. Y además, con una gran actriz. Yo te digo que le doy pulgar por arriba por ella, más que nada. Ella es una grosa, imagínate. Por ahí me da. Si no me equivoco, tiene dos nominaciones a los premios Oscars en su historia, tiene seis nominaciones a los Globos de Oro, bueno, una grosa total. Y no solo está ella en la película, que obviamente es la protagonista, sino también está Gary Oldman, ganador del Oscar. Está Julia Moore. Actorazo, Gary Oldman. Y no les voy a spoilear, obviamente, de qué va la mujer en la ventana, pero básicamente lo que sí les voy a contar, que se centra en la historia de esta mujer, que es una psicóloga que sufre, una psicóloga infantil que sufre de agorofobia. ¿Y eso? Es el miedo al salir, o sea, al tener contacto con él afuera, por lo cual esto la hace... Bueno, más o menos como estamos ahora. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Pero de verdad es un trastorno terrible que esta mujer padece, siendo ella psicóloga, estudiando también el tema de los trastornos y todo. Sí. Por lo cual está 24-7 desde hace muchísimo tiempo metida en su departamento en Nueva York y empieza a espiar a todos los vecinos, porque imagínate qué más puede hacer estando dentro de su apartamento tanto tiempo. Comienza a espiar a todos sus vecinos, llega una familia nueva, que parecía como una familia como tipo, por así decirlo, neoyorquina, y ella lo que hace es presenciar una situación que obviamente le da un giro inesperado a su vida. Un asesinato. A partir de ahí hay de todo, un enrosque tremendo. Y vos hablaste de todo eso con Amy Adams. Hablé, por supuesto, con ella y con Joe Wright, que es el director de la película, que bueno, ha hecho también un montón de películas, prejuicio, honor y muchísimas más. Así que Amy Adams en exclusiva para Chicas Pachocleras. Y esto nos contó acerca del estreno de La Mujer en la Ventana. A ver. Esta es una lugar segura, que sea un lugar segura. Yo soy agoraphobic. No puedo salir. 9-1-1 My neighbor Jane, she's been stopped Wonderful to see you, thank you for this time Hi, nice to meet you How are you guys doing? Really good That's good to hear Well, first of all, congratulations for this upcoming movie I just saw it yesterday I think it's incredible So first I want to ask you, Joe Why? I mean, knowing that this movie is based on the AJ's of Finn Snowball Why this particular story? Why did you choose this one? In particular, I'm always fascinated And it's probably a theme going through a lot of my work I'm very interested in the nature of reality And the nature of subjective reality How we all have very different realities And where those realities intersect What about you, Amy? I mean, how challenging was playing a psychologist That at the same time suffers from agoraphobia? How weird was that? Yeah, it was interesting Playing someone who has a knowledge of her own struggles and illness And yet the inability to overcome it It created something really wonderful to dive into She has working with Joe and kind of creating this character And it was a challenge to not only be able to sort of string the tension along But do it in a way that was very truthful to the character And to what she was going through Do you somehow feel that the people that is going to watch the movie That's going to see the movie Will generate some sort of empathy towards your character Knowing that we have been, you know, living this pandemic context Where we all somehow felt, even myself, I mean, we all felt isolating Yeah, I'm curious to sort of hear people's reaction And to see what their relationship is with the film It's going to be a very unique experience In that we were in such a different place when we were filming it than we are now So I really look forward to hearing what people's experience is with that aspect of the film NYPD Where's Jane? Mr. Russell believes that you made a mistake You have never met my wife Ma'am, you all right? I know Jane Jane's been in my house I'm Jane Russell Okay, so this next question is for both of you, Joe, Amy And I want to know, and this is like confession time So, okay, no one is going to hear about this But I want to know Have you ever been that stalker that spies, you know, through their neighbor windows? I do it all the time I should say that I have a master in Harvard when it comes to stalking I'm like a Nikita thing Honestly, I think contemporary social media is totally about stalking, right? I mean, we have a, you know, through Instagram Especially, that's the only one I have But through Instagram, I get a window into other people's lives And I make up stories about these glimpses About, you know, what I see Absolutely I know, I agree with what Joe's saying about the sort of way In which social media has given us a peek into someone else's life But I think when you just have a peek You can create your own reality You don't get the whole story But I think it's well established that I really love eavesdropping, spying, peeking, whatever it is Like, if I found someone's diary, it would be like It would take everything in me to not open it I would be in heaven, literally I wouldn't do it You wouldn't do it? I wouldn't do it That's the thing Like, it's that, it's that But I think humans by nature are curious about, you know How other people's lives and other people's realities And I think that's a wonderful thing about storytelling Is we can sort of dive into people's lives in a really intimate way That hopefully help people feel seen that are watching the stories Yeah Definitely Thank you so much, guys, for this time It was lovely talking to you at Kunji Please invite all Argentinians to watch this film on Netflix We will Make sure and watch Women in the Window So, thank you I think there is somebody in my house Don't go looking into other people's houses You all like what you see Well, Amy Adams, Amy Adams, un gran elenco Julia Morgan y Olma, no se la pueden perder Está buenísima y acaba de estrenar Y es una de, por lo menos, mis recomendadas Para este fin de semana, ¿por qué no? Ahora que vamos a estar encerrados, bueno Hay que aprovechar, poder ver mucha serie Hacer muchas maratones, serie, película Mucha maratón Hay mucha serie para ver, ¿eh? Quédense, quédense porque tenemos unos recomendados impresionantes hoy, ¿eh? Precisamente para que podamos pasar este nuevo periodo de cuarentena De una manera más amena y disfrutando de esto que tanto nos gusta Y de esta misma manera A ver También vamos a presentar a nuestro invitado Pucho Clero del día Porque ustedes saben que esto ya ha quedado como nueva sección No podemos invitarlo en el piso, pero sí podemos hablar con él por videollamada, ¿eh? Ahí suena la música de fondo Estamos escuchando la música de Juan Ingaramo Y también lo vamos a ver a él porque está conectado con nosotras Casamiento ese es Casamiento, su nuevo corte, claro que sí Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches Hola Juan, ¿cómo va? Qué abrigadito que estamos Hola chicas ¿Me ven ahí? ¿Me ven bien? Sí, está Quedate ahí, no te me muevas, ¿eh? Porque te mueves un poquito y te perdemos ¿Dónde andas Juan y dónde te encontramos? Estoy acá en mi casa Pero me salí del jardín porque tengo a mi hijita de un año y medio Durmiendo la siesta Entonces, ¿viste? Como la siesta es sagrada Pero me vengo acá un ratito de paso Veo cómo se acerca la tormenta Y las escucho a ustedes Qué bueno eso de realizar esa peli, tentadora, ¿no? Sí, además Qué lástima lo del cine Estaba pensando eso Qué linda para verlo en el cine Pero bueno No, imagínate nosotros Ya volverá Cuando se habilitaron los cines Era una fiesta para nosotros Estábamos esperando ese momento Como buenas pochocleras Como cosa buena Y bueno, ahora volvemos a esto Pero bueno, nos queda otra Por lo menos tenemos la posibilidad De las diferentes plataformas No sé qué tan fansos de las series Y el cine Y después te vamos a hacer Como una especie, ¿no? De encuesta para conocerte un poquito más Pero bueno Uy, qué nervios Hablemos de música Que es lo importante De tu lanzamiento Casamiento Estamos escuchando ahora La presentaste esta misma semana Y además estás lanzando el disco El disco hoy mismo, ¿eh? Esto es la novedad por completo La batalla Ya está disponible en todas las plataformas Juan, contanos Sí, mirá O sea, hoy viernes 25 ya Claro, porque ya estamos Pasada medianoche Ya pasada medianoche Para todo el mundo Sale mi cuarto álbum La batalla Es un momento muy especial ¿Viste? Eso que te acordás Por toda la vida ¿Viste? ¿Qué estabas haciendo cuando salió tu disco? Porque tampoco es que uno Hace tantísimo disco Así que muy emocionado Contento Una mezcla de sensaciones Son muchos Mirá El otro día pensaba Que un disco Son Entre tantas cosas Un conjunto de decisiones ¿Cuántas eran? 5.000 decisiones Y recién pensaba Mientras veía lo que pasaban Las películas La cantidad de decisiones Que deben ser Parece una gilada Lo que digo Pero No es fácil Bueno, como para armar Un videoclip, ¿no? Digo, para un videoclip Obviamente es mucho más acotado Pero también Son un montón Pero son muchísimas De decisiones Y de laburo Que hay ahí detrás Mientras charlamos Juan, estamos viendo imágenes De tu amor De Violeta Y la verdad Es que son una pareja divina De su bebé De tu bebé También hay en el video Las imágenes ¿Cobró bolo por eso o no? La criatura Nacé, hay que hablar Con su representante Muy bien Habló mi mano Yo lo que quiero saber Es si la boda se viene O no se viene De verdad Con Violeta Porque la canción Es casamiento Yo no sé Yo no sé Y en principio En principio Tendríamos que poder Hacer una fiesta O sea, que si nos casamos Se puede hacer una buena fiesta Tiene que haber fiestas Y así Entonces es de tu team, Barbie Que siempre decís Yo me caso para la fiesta 100% Bueno, no lo digas muchas veces Por si mi novio No se está viendo Algunas se casan por amor Obviamente Pero si de paso Vienen la fiesta Para las dos cosas Poder celebrar con amigos Nada La vida La música Busca todo, ¿no? Claro La fiesta es como medio La gracia del casamiento ¿No? Porque el tema es ilegal Y todo No creo que a nadie Le existe mucho Es más la celebración Así que bueno Seguramente esperaremos De cualquier manera Estamos más comprometidos Que imagínate Con esta gorda Acá Ya hay una hija Sí Ya eso por ahora Es un montón También nos acabamos De mudar a una casa Así que estamos Medio en obra Todavía con las cajas De la mudanza Esto entre el disco La bebé La mudanza Todo es un tiempo Y la pandemia Muy particular Muy especial Y contento De poder disfrutarlo De alguna manera A través de la música Y agradecido con ustedes Por este espacio Un placer Oíme Y Violet te apoya mucho En todo lo que tiene que ver Con la música y todo Bueno Obviamente siendo una Una de las actrices Como más reconocidas De nuestro país Como lo que me divierte Tu mujer Cuando la ha visto En diferentes tiras Ficciones y todo Es única Es tremenda Es buena la guacha ¿No? Sí La verdad Yo no sé cuán objetivo soy Pero mira Me acuerdo de verla Antes de conocerla Y ya me gustaba Que es lo que yo le digo siempre Así que Y vos se conocieron Sí Mira nos conocimos A través de un amigo en común Que me llevó a verla A una obra de teatro Ahí en el Centro Cultural De la Cooperación En Avenida Corrientes Hace imagínate Seis años Y un poco más Fuimos a verla Y a la salida Fuimos a comer una pizza Y obvio yo estaba Viste ahí Totalmente inhibido Ante su presencia Viste De actriz Acababa de salir Del escenario Y todo Y ella justo en ese momento Tenía novio Así que Opa Nada Pero el tiempo Yo le dije a mi amigo Obvio Que che Avísame cuando estés Sorteo Me parece que me gusta Avísame Y un día Así fue que me avisó Y ni lento Ni precioso Un mensajito De Facebook Muy bien ahí De Facebook En esa época Invitándola a merendar Y me dijo que sí Pero que le avisáramos A mi amigo El que nos había presentado El otro que iba Pero el otro que iba De chaperón Pobre chico Andás a ver Andás a ver La cosa es que la merienda Evolucionó En una cena Con otros amigos Y amigas La cena En desayuno En casa de su papá Y exactamente Es la típica Y ahí empezó todo Un 14 de febrero Ay El día de los enamorados Muy buen agurio Te digo Muy buen agurio Para el inicio De una relación No es un detalle menor Un 14 de febrero Y lo festejan ahora Porque quizás No son de las fechas Te ahorrás dos regalos Hacés dos por uno Claro El día de los enamorados El aniversario Un dos por uno Todo hermoso Se tienen que casar El 14 de febrero Cuando se casen Entonces también Haría bien Y encima Violeta Cumple el 19 de febrero Ah, pero Cumple el 19 de febrero Bueno, ojo ahí Ojo ahí Porque hay que hacer Dos regalos igual Nada de juntarme Dos regalos Dos posteos Sí, lo todo Te la dice una Que cumple el 10 de enero Y siempre, siempre Me querían juntar El regalo de Reyes Cuando le cumple No, no, no Yo cumplo el 10 de enero Yo también No, pero mirá Pero mirá vos Mirá, te hago así Te hago puño Puño a través de la pantalla Mi tocayo Oíme, Juani Te queremos felicitar Gracias por este tiempito La estás rompiendo Con esta canción En casamiento De hecho, mirá Te voy a contar una En fidelidad Pero honestamente Nuestras productoras Camila Que está acá en la cucaracha Y tenemos a Anita Otra bien colaboradora Del programa Cuando dijeron que iba a estar En el programa Estaban enloquecidas Como locas Porque están a full En tu música Como todas las chicas Así que te agradecemos Un beso para Cami Y para Anita Gracias por Y felicitaciones Porque este ya es el cuarto disco Así que hay toda una carrera Por delante Que Y destacar, perdón Bueno, que viene teniendo Mucho éxito Y destacar que los tiempos de hoy No es fácil sacar un disco No, para nada Recién hacía el cuarto disco La verdad que los tiempos Que hoy vivimos Para un músico y todo Para un artista No es fácil sacar un disco Así que está bueno Destacar eso Es cierto Bueno, gracias Sí, la verdad que No son tiempos Ideales para nada La verdad Pero de cualquier manera Creo que la música Es una herramienta De la felicidad Es como un tentáculo De la felicidad ¿No? Que a veces te toca ¿No? Pero la música es eso Y yo de que De algún modo Tengo esa misión ¿Viste? O cumplo ese servicio El año pasado No lo pude sacar Así que ahora va Este año Esperamos Cuando se pueda salir a tocar Lo que era lo más lindo Del universo Pero si no Nos comunicaremos Como ahora Contra viento y marea Juan, muchísimas gracias Un beso enorme Gracias por pasar Por aquí Por chicas pochocleras Bueno, gracias a ustedes Y ojalá la próxima Podemos hacerlo en el piso Tocar y comer pochocleras Dale Nos encantaría Te mandamos un beso gigante Gracias, Juan Y por estar con nosotras Y acompañarnos Chau, chau Chau, chau Gracias Bueno, ahí teníamos Poneme la música de fondo Me gusta ver E, como dice E, casamiento E, e, e E, e Reggaeton Me da muy hipota Viste, como J Balvin Maluma Bueno, sí, claro Obvio Obvio, obvio Bueno, en un ratito Quedate con nosotras Vamos a hacer Pero hace una brevísima pausa Pero chiquitita, chiquitita Muy chiquitita Muy cortita Y volvemos con los recomendados De esta semana Yo tengo una para recomendarles Tremenda Estoy obsesionada con esta serie Y convengamos No es la serie de Luis Miguel No es la serie de Luis Miguel Pero nos tiene a todas Y a todos Más que atentos ahí Vos también Reunion de Friends Vuelven también ¿Cómo estamos? Todos, todos Ya volvemos Quedate Ya volvemos Quedate Y estamos Vamos Vamos Seguimos con chiquitita Estamos arriba Estamos Disfrutando Disfrutando de esta noche De lo que se viene Te habíamos adelantado Tenemos re buenos recomendados ¿Arrancás vos o arrancó yo? Me da lo mismo Me parece que arrancás vos Arranco Sí Arranca Barbie con Hicimos aparte tanto al araque Bueno, tiene que ver Tiene que ver con una serie Que está buenísima La verdad es que está siendo De las más vistas y populares En este caso está en Netflix disponible Lo tiene como protagonista Nada más y nada menos Que a Ewan McGregor Y el nombre de la serie Es Halston Es una historia verídica Es la historia de este diseñador Que de alguna manera Impuso un antes y un después En la moda estadounidense Y además ¿Te acordás del icónico sombrero De Jackie Kennedy? Sí Bueno Él fue La estoy viendo La estoy viendo Él fue justamente El creador De ese sombrero Yo lo que no sabía Que me entere ahora Es que a pesar de que no es el productor Si está el toque de Ryan Murphy Que para quienes consumimos series Como Rated O Hollywood La verdad es que los productos De él son tan bien cuidados Y después cuando me entero Tienen una estética especial Y particular Claro Como exactamente Muy, muy al estilo Ryan Murphy De politician quizás Con Winnie Paltrow Uno le fue también También Pero siempre se nota Que está el toque Murphy Muy ligado a la moda En general Aunque la serie no se trate de moda Como en este caso Siempre el vestuario Está muy presente En todo lo que tiene que ver Con Ryan Murphy Bueno Y justamente Halston Es esta miniserie Que está buena Porque son solo 5 capítulos Que cosa que está bueno ¿Me entendés? Porque siento como que exprimen Digamos Está la necesidad esa De comprimir todo Lo máximo posible En cada uno de los episodios Él que podemos decir Es un grosso Es un grande Absoluto Dejando a un lado Cualquier tipo de debate Que bueno Después pueda surgir Porque interpreta A alguien homosexual Sin serlo la vida real De una manera Pero exquisita ¿Vos sabés que Él ya había Hecho un papel Distinto Pero similar En ese sentido Con I love you Philip Morris Con Jim Carrey Sí, Jim Carrey Era el protagonista Y él tenía un papel Más de reparto Pero también Era un sexual Como en este caso La historia Es totalmente distinta Pero sí ya La habíamos visto En un papel Jugado No, acá De verdad Cómo hace su papel Y cómo se mete En la mente Brillante De este personaje De la moda Digamos Tan rebuscado Por así decirlo Inseguro Una mente Realmente Bueno, una mente Realmente brillante Pero a su vez Con una personalidad Muy pero muy insegura También habla De la relación De esta amistad Entrañable Que Halston El diseñador Tuvo a lo largo De los años Con Liza Minnelli Que de alguna manera Fue la que lo catapulcó A la fama ¿No? Viste que a veces Se necesita Sobre todo Los diseñadores De esas figuras Que luzcan sus vestidos Y todo Totalmente Que los hagan Populares Y los coloquen Como en otro nivel ¿No? Y bueno Esto sucede Entre Liza Minnelli Y este diseñador Norteamericano Que insisto Cambió el rubro De la moda Norteamericana Así que Por lo menos Yo de mi parte Se las recomiendo Sí, yo también No solo si sos amante De la moda No, no, no Y también habla De este personaje Que de hecho La familia ya Criticó Lo que fue La producción de Netflix Por cómo retrata A Halston En este caso Porque bueno También muestra Una vía de excesos Pero igual Yo creo Dentro de todo Muy bien cuidado Sí, sí, sí Una como espectadora Sí, no, no No es una serie Que lo muestre De una manera negativa Del todo lo contrario Habla del talento Sobre todo Tipo De su genialidad Ni hablar Ni hablar De estas mentes brillantes Que bueno A la vez padecen también Un montón de cosas Y sufren mucho Así que Me he recomendado Este fin de semana Si estás en casa Que obviamente Vamos a estar todos Metidos puertas Para adentro De casa Pero si tenés ganas De una buena serie Rápido Cinco episodios Miratela Halston Está en Netflix Con Ewan McGregor Que yo me atrevo a decir Y solo esto Agrego de la serie Es el papel Que le significó Lo mismo A Joaquin Phoenix Con The Joker Para Ewan McGregor No, es super A ver Lo hemos visto En películas de Imposible En un montón De películas maravillosas Que da un giro enorme En su carrera Nos vamos a meter ahora En The Bold Type Esta serie De la que todos Y todas están hablando También La empiezo hoy Te aviso Porque la han llamado La nueva Sex and the City ¿Y por qué la nueva Sex and the City? Bueno, porque Tiene el toque feminista El toque de La historia de estas mujeres Que conducen Una revista de moda Precisamente Hay moda Hay sexo Hay feminismo Hay frustraciones Y amistad Obviamente Entre todos los ingredientes Bueno, claro Es una Sex and the City Para la nueva generación Pero también Con nuevas historias Porque si uno mira Con los ojos de hoy La Sex and the City De ese momento Bueno, probablemente Haya muchas historias O muchas cosas Que ya no No estén vigentes Que ya no corran O que ya no sean Políticamente correctas Sí, bueno En los tiempos de hoy Yo te digo Pero desesperada Por verla Pero te digo Que está muy buena Es ágil Es rápida Son cuatro temporadas Y lo que sucede Con la serie Es que llegó ahora Netflix Y por eso Sí, por eso estamos hablando De este fenómeno Que se ha producido No es que es una serie nueva Pero sí Llegó a la plataforma Y entonces Del boca a boca Empezó a tener repercusión La primera temporada Por ejemplo Tiene 10 capítulos Es de las series largas No es de estas más cortitas De unos 45 minutos igual Cada uno Así que por ese lado Estás pero más que bien Yo te digo Yo la tenía en mi lista Te quiero agregar algo más Sí La tenía en mi lista Agregada Justamente para verla Y dije No, no, no No la voy a empezar Porque una vez que empiezo Me agarra como esta adicción Que necesito terminarla Y dije No la voy a empezar Porque no tengo el tiempo Ahora para Para tenerla Pero no sabía el dato De que eran cuatro temporadas Pensé que había una sola Y que eran varios episodios Pero no sabía que eran cuatro temporadas En Netflix por ahora Tenés disponible la primera Pero son cuatro en verdad Y son 46 en total Así que tenés Bastante Para entretenerte Un rato largo Tengo una amiga que me dijo No puedo parar Me manda ayer un mensaje Tipo una de la mañana Me dice Bar, estoy obsesionada Con The Bold Type No puedo parar de verla Bueno, mirá A diferencia de Halston Yo te diría que Halston Es apta a todo público The Bold Type Es orientada más Al público Al público femenino A las auténticas pochocleras Exactamente Así que tenemos Un poquito De todo Tenemos variedad Como siempre Como nos caracteriza acá Bueno Una vez más Nos vamos bailando Nos vamos para este lado Claro que sí Acuérdense de escribirnos Arroba Arroba chicas pochocleras ¿Dónde estamos acá? Acá estamos Bueno Arroba chicas pochocleras Arroba barbisimonsok Arroba arenafer No dejen de seguirnos De comentarnos De escribirnos Y también Pueden compartir Y revivir un montón De las notas Y todo el contenido Que acá tenemos Cada jueves En este programa hermoso Que vamos a hacer Me quedate con los pochoclos Che Quédate con los pochoclos Ahora los vamos a comer Mientras nos vemos una serie Vos quedate acá en la pantalla De C5N Y el próximo jueves Nos volvemos a encontrar Por supuesto Aquí como siempre Acordate que la repetición Es el viernes a la 1 de la mañana Perfecto Así para arrancar el film Y con nosotras también Gracias por acompañarnos Nos vemos la próxima semana Los queremos mucho Chau 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 Chau